Un grupo de delincuentes demoró menos de cuatro minutos en robar un todoterreno de lujo estacionado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Es un tipo de robo de vehículos estacionados sin conductor en su interior que representa el 70% del total de autos robados. A la pareja que ve en pantalla no tiene nada que ver con esta historia, simplemente iban al paso, pero un paso que otros muy atentos aguardaban. Ahora ponga atención a este auto rojo, quien está adentro aún resguarda que nadie lo mire para lo que va a hacer. Merodió el auto, una camioneta Jeep, modelo Wrangler Zara, de alta gama, era de su interés para atacar, pero no estaba solo. Ahí decide tomar el primer paso, no sabemos qué está haciendo con el manillar de la puerta, pero echa a correr su cronómetro, lo que verá es un robo rápido y sigiloso de un vehículo. Hubo un robo de un vehículo, el cual se encontraba estacionado en calle La Marina. Bueno, sin duda este robo no fue al azar, estas personas al parecer andaban buscando este tipo de vehículos. Y fue algo bastante breve, tres, cuatro minutos que estas personas desde que comienzan a merodear los domicilios y el vehículo hasta que lo logran sustraer. Les tomó cosa de minutos, acá, en calle La Marina, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Los delincuentes no hayan robado al vecino una camioneta que estaba postada en ese lugar. Huyeron fácilmente del lugar. Nos contactamos con quien conducía el vehículo antes de ser robado. Pedro, por resguardo, solo accedió a un llamado telefónico. Una denuncia de carabineros, le dimos todas, le proporcionamos todos los antecedentes. Y tiene que haber una preparación muy, muy precisa para poder hacer desaparecer un auto de vehículo. Nos llama profundamente la atención en el sentido de que al parecer no hubo fuerza en el robo de este vehículo y que estas personas al parecer estarían utilizando ciertos tipos de elementos electrónicos con ayuda para cometer esto ilícito. Claro, el modo operante que están usando ellos es muy rápido ahora. La delincuencia está muy avanzada. Ya lo hemos visto antes. Tecnológicos aparatos para robar vehículos, inhibir señales y clenar llaves. Todo eso en tiempo récord. Aproximadamente dos minutos en hacer una clonación. ¿Cómo son y cómo funcionan? Por ejemplo, esta, para clonar las llaves. En el momento del propietario del vehículo cerrar, yo estoy preparado con este control que es autoclonable o autocopiativo y capturo la señal. Más o menos en cinco segundos, ya está copiado y puedo eventualmente abrir y cerrar el vehículo. U otras, como este dispositivo de clonación. Ya lo ingresamos a la línea de comunicación central del vehículo. El dispositivo enciende. Ingresamos una llave nueva en este caso. Buscamos el modelo del vehículo. Se ingresa el código de seguridad. Se programa la nueva llave. Y ya podemos hacer partir el vehículo. Entonces, ¿cómo hicieron partir esta camioneta? ¿Y cómo lograron abrirla así de rápido, con aparentemente dispositivos electrónicos? Los delincuentes están buscando formas nuevas. Y hay tecnología que se pueden comprar fácilmente y utilizar y que no están penalizadas ni reglamentadas. Hoy día hay bloqueadores, inhibidores, clonadores que se venden. Y este es un fenómeno mundial. Según el último balance de agosto del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos, SEV, de Carabineros, los robos de vehículos redujeron en un 16% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En total, van unos 6.211 robos. Pero lo preocupante es que el promedio del 2022 indicó que el 70% de los robos son de autos detenidos, estacionados y sin conductor. El resto, el 30%, son con violencia o en las encerronas. Fue el último rastro que tuvieron de la camioneta. La denuncia la interpusieron en la tenencia La Victoria y el caso está a la espera de los primeros peritajes. Bueno, nosotros dimos los antecedentes a la Fiscalía, quien dispuso que de forma inmediata el CEP se hiciera cargo de las primeras diligencias con un plazo de 10 días y ellos pueden dar una respuesta a los requerimientos de la Fiscalía conforme al robo. Por ahora, queda establecer que hay detrás de estos planificados robos que tan solo toman pocos minutos para lograr su objetivo.